Vamos a hablar este día un poco de la prosperidad en Dios La prosperidad en Dios no es como el mundo concibe prosperidad Cuando usted habla con personas y a veces no solo personas del mundo sino creyentes Cuando hablan de prosperidad como que inmediatamente se les pone el signo de lempiras o de dólares en la cabeza O ven billetes verdad como que hablar de prosperidad fuera que quedara implícito hablar de dinero Pero del punto de vista de Dios prosperidad no necesariamente se refiere a dinero Yo no sé qué concepto tiene usted de una persona próspera Pero el concepto que yo tengo hasta ahora de una persona próspera Es una persona que se le ve la vida, se le ve la vida de Dios en él o en ella Una persona que usted la ve siempre saludable Una persona que la ve sonriente todo el tiempo Una persona que la ve en paz, que no la ve con ansiedad Que no la ve masticando chicle todo el tiempo porque está ansiosa Una persona que no le debe a nadie Eso es parte de ser próspero Que no tiene deudas con nadie Que tiene para su sustento y tiene todavía más para poder repartir a otros Una persona que usted le ve que siempre anda bien presentable Una persona que está ubicada Que su mente está de acuerdo con su espíritu Y está de acuerdo con lo que vive No una persona que hoy dice una cosa y mañana dice otra Una persona próspera no necesariamente es una persona que está pasada de libras Porque a veces nos encontramos a alguien que no vemos hace tres años, cinco años Y le decimos, wow, como estás de prosperado vos Porque tal vez tiene una petaca así que se le sale por encima de los pantalones Y si acaso es cristiano y es un pastor Le va a decir, es que tengo el púlpito incorporado Esa va a ser la respuesta Pero eso no es indicio de prosperidad Yo creo que prosperidad aún tiene que ver con pesar lo correcto No más de lo que debe de pesar, ¿verdad? Así es que los que estamos pasaditos de libras Hay que empezar a tomar mucha agua y a hacer mucho ejercicio Y a comer menos carbohidratos para estar prosperados O sea que aún la apariencia tiene que ver Dicen que el hábito no hace al monje pero sí lo representa Así es que según como usted anda representando También uno puede saber cómo anda internamente y cómo anda lo demás Así es que vamos a hablar de lo que es la prosperidad en Dios Vamos a tratar de hacerlo con algunas referencias bíblicas En primer lugar quiero que veamos esa cita tan conocida Que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que fue el apóstol Juan quien lo dijo Fíjese que cuando Juan escribe estas cartas Ya él regresó de la isla de Patmos Ya Juan es un anciano cuando está escribiendo la tercera carta Ya él es una persona madura Y yo puedo intuir por su carta que es un hombre prosperado Si usted ve las cartas de Juan Hablan del amor, hablan de la unción, de la unción que nos enseñará todas las cosas Habla de que la unción permanece en nosotros y nos se va Habla de amarnos unos a otros, habla de la unidad del cuerpo Habla de características de ser prosperado Y entonces en esta última carta Él la dirige específicamente a un discípulo suyo, ¿verdad? Que lo ama mucho Que se llama Gallo Gallo con Y y no con doble L Y dice, él le dice a Gallo, amado Y antes, ¿verdad? En el verso 1 dice Del anciano a Gallo O sea que él ya era un hombre maduro, anciano Dice, amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud O sea que va a la par Pero no está implicado Y que tengas salud Así como prospera tu alma O sea, en otras palabras En la medida que tu alma vaya prosperando Que vayas teniendo más y más salud en tu vida Y puse el verso 3 Porque normalmente nos quedamos en el 2 Pero puse el 3 Porque creo que tiene mucho que ver con el 2 Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio de tu verdad De cómo andas en la verdad Y el 4 habla también de que él practica la verdad Entonces yo entiendo Que Juan está declarando y deseando La plena prosperidad de Gallo Porque él ya tiene testimonio De que es un varón que anda en la verdad Y cuando hablamos de andar en la verdad Hablamos de andar en Cristo Hablamos de vivir la escritura De vivir la palabra De no andar en mentira No andar en engaños No andar en contienda La palabra es verdad Y la verdad es Cristo Entonces ya Juan sabe El tipo de discípulo que tiene Quien es Gallo Y por eso él le desea Que sea prosperado en todo Y que tenga salud Cuando hablamos de salud hermanos No es lo mismo tener salud Que pedir sanidad Yo prefiero tener salud y no sanidad Porque el que tiene salud No se enferma La sanidad es para los enfermos O sea la salud es preventiva La sanidad es curativa Ya es un tratamiento Entonces muchas veces Estamos deseando sanidad Pero no Mejor desea la salud Y la salud es integral Es espíritu, alma y cuerpo Cuando hay salud en nuestro espíritu También se va a mostrar En nuestras emociones Y nuestra manera de pensar Y por tanto se verá la salud En todo nuestro ser La persona que camina en salud Usted le va a notar el color de la piel Le va a notar el brillo de los ojos Le va a notar la sonrisa Le va a notar la manera de caminar Usted sabe cuando alguien tiene salud Hermano pero si alguien viene Y anda caminando así Usted y tal vez puede tener 25 años Como que anduviera el mundo Así como Charles Atlas Que anda el mundo aquí en la espalda Usted sabe que esa persona no tiene salud Que está agobiada, que está cargada O sea que externamente se expresa la salud La persona que no anda en salud Se le pone amarillenta la piel Se le cae el pelo Le sale caspa Los ojos los tiene como nublados Como que nunca le mira de frente No hay brillo en la mirada Usted nota cuando alguien está andando en salud O sea que externamente se refleja Lo que está dentro Pero dije que entiendo Que el vivir y caminar en la verdad Tiene como una consecuencia El que vivamos en salud Y el que seamos prosperados En todo lo que hagamos Y en todas las cosas Como le dijo Juan Agallo Ahora voy a ver algunas escrituras Desde el antiguo pacto Que nos hablan de prosperidad La palabra en el antiguo testamento En el antiguo pacto No es que está eliminada Está dentro del canon Está dentro de la palabra de vida Y el Espíritu de Dios Solo viene para darle vida A esa palabra que fue dicha Desde el antiguo testamento La palabra es una y es la misma Tiene hilación Tiene conexión El cumplimiento Está en el nuevo pacto Pero no se está invalidando Lo que se dijo en el antiguo pacto Porque es la ley de Dios La diferencia es que ahora El Espíritu Santo Nos hace poder vivir Y cumplir esa palabra Que en nuestra fuerza Y capacidad humana Nadie hubiese podido Ni ha podido Más que Jesucristo Entonces Josué Dios le está hablando a Josué Ya Moisés no está Y Dios le está dando Instrucciones a Josué Y le dice Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó O sea Dios está respetando La autoridad delegada Moisés fue autoridad de Josué Y le dio instrucciones Y le dio leyes Ahora Dios ratifica Y le dice a Josué Que cumpla lo que Moisés Le mandó No te apartes de ella ¿De qué está hablando? De la ley ¿Cuál es la ley? La palabra No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra ¿Para qué? Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas Juan le decía a Gallo Que seas prosperado En todas las cosas En base a lo que Dios Le está diciendo a Josué Nosotros podemos ver Que una base O un requisito O vamos a decir Una premisa Para ser prosperados Es que no nos apartemos De la ley de Dios Ni a diestra Ni a siniestra Alguien tiene su Biblia Con usted allí O todos Espero Puede levantar su Biblia Y decir Mi Biblia contiene La ley de Dios No me apartaré De ella Ni a la derecha Ni a la izquierda Sino que caminaré En la verdad Amén Entonces Si usted de verdad No se aparta De ese libro De la ley O de lo que dice Ese manual O ese libro De la ley No se aparta Ni para hacerse A la izquierda Ni para hacerse A la derecha Sino que camina Y vive en ella Conforme está dicho Y escrito Entonces usted puede Aspirar A ser prosperado En todas las cosas Como Dios le dijo A Josué Entonces una premisa Para la prosperidad Hermanos Es que este libro De la ley No sea parte De nosotros Y cuando dice Fuérzate Y sé muy valiente Allí no está hablando Sé muy valiente Ponte dos pistolas Sé muy valiente Y sal a la tos De la mañana Por la peatonal No está hablando Está hablando De ser valiente Y esforzado En mantenerse En la ley de Dios Eso va Va conjunto Va una cosa Con la otra Está hablando De esforzarse En la ley Del Señor Ahora El Espíritu Santo De Dios Es el que nos esfuerza ¿Verdad? Bien Primera de Reyes Capítulo 2 Verso 3 David Le dice a Salomón Usted recuerda Que David Quiso siempre Construir El templo Para Dios Ya hemos hablado De los altares Y los tabernáculos Dios no le permitió A David Construir Un templo Para Dios Porque David Fue un hombre De guerra Y entonces Él había Dijo Dios Que David Había derramado Mucha sangre En la tierra Delante de él Y eso No le permitía Construirle Templo Salomón 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 El nombre Salomón Quiere decir Hombre de paz Salomón Viene de Salem Quiere decir Hombre de paz Y por eso Dios le permitió A Salomón Ser quien Construyera El templo Por lo mismo Que estábamos Hablando De las piedras Vivas Hermanos Que las piedras Tienen que Cantearse afuera Que no se haga Ruido dentro Del templo Que ya vengan Y que vayan Encajando Una con otra Que no haya Sonido de martillo Ni de hacha Ni haya Cortaduras Ni sangre Dentro del templo En otras palabras Que afuera Es que se tiene Que hacer Todo ese corte Y ya aquí viene Y es todo en paz En el Salom Perfecto de Dios Acoyuntado Los unos con los otros David sabía Que Dios No le permitía A él Construir el templo Pero él dijo Mi hijo Salomón Es muy niño Es un muchacho Todavía Para que él Pueda alcanzar A construir el templo Yo empezaré A conseguir Todos los materiales Y los utensilios O sea que David Comenzó a colectar Todo para el templo Pero luego Le dejó A Salomón La edificación Del templo Y cuando David Le está dando Instrucciones A Salomón De cosas que debe De seguir Le dice En primera De reyes Dos tres Guarda los preceptos De Jehová Tu Dios Fíjese Si usted lee El verso anterior Si tiene usted La Biblia Verá que dice Que David Le ordenó A Salomón No lo puse aquí Pero creo que es El verso uno o dos De primera De reyes dos Que dice que David Le ordenó Cierto Que verso es Hermano Adolfo En el dos Dice que David Le ordenó A Salomón O sea Esto que estamos Leyendo No era si acaso David quería No era una opción Era una orden De padre A hijo Era una orden De un rey Que estaba delegando Autoridad Sobre otro rey Entonces la ordenanza Que David Le da a Salomón De parte de Dios Dice Guarda los preceptos De Jehová Tu Dios Andando en sus caminos Y observando Sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y sus testimonios De la manera Que está escrito En la ley De Moisés Lo mismo Que habíamos leído Para Josué Cierto Para que Fíjese bien Para que Prosperes En todo lo que hagas Y en todo Aquello que emprendas Hermanos Que es Entonces La base Para ser Prosperados En todo Que guardemos Los estatutos Que guardemos Los mandamientos Que guardemos Los decretos Los testimonios Tal y como Está escrito Y entonces Observando los estatutos Y andando En los caminos Del Señor Podemos tener La seguridad Que en todo Lo que emprendamos Y todo lo que hagamos Seremos prosperados Muchas veces La gente Quiere ser prosperada Que así como Café instantáneo Vienen a una reunión Profética Y viene un siervo Profeta Y le dice El Señor Te va a dar Un carro nuevo O le dice El Señor Te va a dar Una casa El Señor Te va a bendecir Abre tus manos Que el Señor Te quiere dar Y entonces Nos gusta todas Las cosas Sin pagar un precio Nos gusta A todos Le gusta ser Prosperado Sin tener que Honrar a Dios Pero hay una ley Bíblica Y espiritual Que el que honra A Dios El que anda En sus estatutos El que anda En sus caminos Como una consecuencia Será prosperado En todo Lo que emprenda Y dije Que ser prosperado No necesariamente Tiene que ver Con dinero A usted A usted Le podría Venir Una gran cantidad De dinero De allá Del cielo O de los Estados Unidos Le podrían dar Porque Dios Le indicó A alguien Ve y dale A tal persona Mil Empiras Dos mil Diez mil Cinco mil Dólares Pero eso No implica Que usted Es prosperado En su vida El que usted Tenga dinero No significa Que usted Está siendo Prosperado Ser prosperado Es más que eso Ser prosperado Es una condición Interior Como una consecuencia Usted va a tener Todo lo que necesita Pero alguien Puede tener dinero Y no ser próspero De acuerdo Pero el que Es próspero Eventualmente Tendrá lo económico Pero el principio De Dios Es que usted Comience siendo Próspero Mediante El cumplimiento De la ley De Dios Y de vivir En sus caminos Entonces No busquemos La manera fácil De resolver Los problemas Económicos Busquemos La manera Correcta Y verdadera En Dios De ser Prosperado Que es cumplir Sus principios Quizá no nos Gusta esta palabra ¿Verdad? Porque es más fácil Que nos den el dinero Pero lo que yo Le estoy hablando Es eterno Es duradero Es para siempre Es para que usted Sea un hombre Y una mujer Próspero Todo el resto De su vida David le sigue Diciendo a Salomón Primera de crónicas 22, 11 al 13 Ahora pues hijo mío Jehová esté contigo Y seas prosperado Y edifiques casa Jehová tu Dios Como él ha dicho De ti Y Jehová te dé Entendimiento Y prudencia Para que cuando Gobiernes a Israel Guardes la ley De Jehová tu Dios Mire que importante Porque a veces Podemos guardar La ley de Dios Pero cuando estamos En una posición De gobierno De gobierno De autoridad Nos corrompemos Y se nos olvida Guardar la ley De Dios Entonces David Le está hablando Esto a un hombre Que va a ser rey O que ya está Designado para rey Y le dice Que Jehová Te dé entendimiento Y prudencia Para que cuando Gobiernes a Israel Sigas guardando La ley de Jehová Tu Dios Entonces serás Prosperado Si cuidar Es de poner Por obra Los estatutos Y decretos Que Jehová Mandó a Moisés Para Israel Y le dice David a Salomón Lo mismo Que Jehová Le dijo a Josué Esfuérzate pues Y cobra ánimo No temas Ni desmayes O sea que El esforzarnos De ser valientes El cobrar ánimo Tiene que ver Con cumplir Los estatutos Los decretos Para que Para ser prosperados En todas las cosas Y en todo lo que Emprendamos Y la voluntad de Dios Es lo que Juan Le dijo a Gallo Que seamos prosperados En todo Y que tengamos Salud Segunda de Crónicas 2020 Esto se refiere A Josafat Y todo el ejército Que se estaba enfrentando A los tres enemigos Verdad A los amonitas Moabitas Y dice Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos salían Josafat Estando en pie Josafat era rey De Judá Dijo Oídme Judá Y moradores De Jerusalén Creed en Jehová Vuestro Dios Si estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados O sea que Además de Que debemos cumplir La ley de Dios Sus decretos Y estatutos Para ser prosperados Otra situación O condición Que nos conduce A la prosperidad Es creer A los profetas De Dios Si creemos A sus profetas Seremos prosperados Dice la escritura Segunda de Crónicas 26 4 y 5 Nos habla de la condición Del rey Usías Nosotros sabemos Que el rey Usías Fue el que propició El avivamiento En Israel Después de que Las puertas Del templo Estaban cerradas Después de que Había habido Idolatría Que sus antepasados Habían levantado Imágenes de acera Y Usías Vino Y erradicó Todo eso Y él hizo Pacto con Dios Entonces Segunda de Crónicas Dice E hizo Refiriéndose A Usías E hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a Todas las cosas Que había hecho Amasías Su padre Y persistió En buscar a Dios En los días De Zacarías Entendido En visiones De Dios Y en estos días En que buscó A Jehová Él Le prosperó Eso me da Entender Que en otros días Que no le buscó Perdió la prosperidad O que cuando no le había buscado No fue prosperado Pero que en esos días Que Usías Buscó a Jehová Jehová Le prosperó Entonces Otra manera De ser prosperados Que va a la par Es buscar A Jehová Y buscarle a él Es obedecer Sus estatutos Salmos Capítulo 1 Versos 2 y 3 Vamos a leer Yo solo le estoy dando Ahorita como un Fundamento en la palabra Sabemos que Salmos 1 Se refiere A Jesucristo Cuando leemos Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en sillas Descarnecedores Se ha sentado Etcétera Está hablando De Jesucristo Pero ahora Nosotros Tenemos al Espíritu De Dios En nosotros Y todo lo que fue Escrito para Jesucristo Podemos nosotros Tomarlo Las promesas Que eran para Jesús Son para nosotros Hoy día Porque él vive En nuestro corazón El mismo Espíritu Que moró En Cristo Jesús Está morando Ahora En nosotros Entonces Este salmo Aplica a nosotros Los hijos de Dios Y está hablando Del varón Que es bienaventurado Que no anduvo En consejo De malos Sino que esto Fue lo que hizo Que fue lo que hizo Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Estamos Seguimos hablando De la ley Medita de día Y de noche Será Quien será Todo aquel Verdad Que medita En la ley De Jehová Y en la cual Tiene su delicia Será Como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Prosperará O sea Amados Que si nosotros Hacemos lo que Cristo hizo De estar En la ley De Jehová Meditando De día Y de noche Y poner nuestra Delicia En la ley De Jehová Seremos Nosotros Como árboles Robustos Frescos Plantados Junto a las orillas O a las corrientes De las aguas Alguno aquí Ha visto Un árbol Que está Sembrado Junto a un río Quienes aquí Han visto árboles Sembrados Junto a un río Hermano Humberto Como son los árboles Que están sembrados Junto a las corrientes De las aguas De los ríos Frondosos Verdes Hojas grandes Siempre tienen vida Las hojas No se caen El fruto Antes de tiempo Fruto hermoso Lleno de agua Da fruto A su tiempo Así seremos Si nosotros Meditamos En la ley De Jehová De día y de noche Y tenemos nuestra Delicia La delicia Hermanos Es que su deleite No sea tanto Sentarse a comer Semitas Que su deleite No sea Los chocolates Milky Way Sino que más Que todo eso Ni una sopa De res De las que Hermana Rosita Le hace hermano Remo No más que eso Nuestra delicia Tiene que ser Meditar en la palabra De Dios Porque es medicina Nuestros huesos Porque en la palabra De Dios Hay espíritu Y hay vida Y podemos deleitarnos Hermanos Podemos de verdad Que estar de día Y de noche Hay tanta riqueza En la ley de Dios En la palabra de Dios Que podemos poner Nuestra delicia En eso Y seremos Como árboles Frondosos Seremos hermosos Estaremos con salud Tendremos verdor Tendremos vida Fruto Fructificación Tiene que ver Con prosperidad Fruto espiritual Y fruto natural Fruto a su tiempo Que quiere decir El fruto a su tiempo Cuando necesita paciencia Ahí está Cuando necesita Longanimidad Ahí está Cuando necesita Mansedumbre Ahí está a su tiempo El fruto que necesita Porque ha sido Procesado Formado internamente Y puede sacar El fruto al tiempo En que usted Lo necesita Según sea la situación Porque ya es Parte de su vida Y todo lo que hace Prosperará Hermanos Cuantos aquí Quieren tener La seguridad De que todo lo que Hagan va a prosperar Mire si usted Tiene la seguridad Si usted pone Su delicia en Jehová Si usted medita De día y de noche En su palabra Hermano Usted no tiene que estar Pensando Y me irá a ir bien Voy a pedir trabajo Y me lo irán a dar Ay yo quiero poner Un negocio Pero a saber Cómo mira a ir No tiene que pensar Así Los parámetros Del mundo No rigen Ahora a los hijos De Dios Porque si usted Vive esta palabra Usted tiene que saber Que saber Que saber Que la palabra De Dios Es más fuerte Que todo lo que Diga el mundo El mundo le puede Decir Ay no Pero es que Ahí en esa esquina Ahí no se vende Nada Ahí vieras Qué problema La gente no llega Ay pero si la palabra Me dice que yo Si acaso Medito de día y de noche En la palabra del Señor Y pongo mi delicia En la ley de Dios Aquí me dice Que todo lo que yo haga Prosperará Entonces yo me voy Con la palabra Y yo creo Que lo que yo haga Tiene que prosperar Porque la palabra Tiene poder Y la palabra de Dios No desafía Todo lo natural Está por encima De lo natural Porque yo no tengo Por qué pensar Que no me va a ir bien Si yo estoy viviendo La palabra de Dios Yo tengo que confesar Declarar Creer Y ser testigo De que prosperaré En todo lo que yo haga No tengo que pensar Lo contrario Tengo que prosperar Porque es la voluntad De Dios Que todo lo que Emprenda Prospere Fíjese que por ahí Alguna gente Dice y pregunta Al principio Cuando se iba a empezar La escuela Sunshine La gente decía ¿Y de quién es? No pues es del ministerio Nuevo Amanecer Pero ¿Quién está al frente? No la doctora Emma Ah va a ser buena Porque todo lo que Esa mujer hace Le va bien Más no saben Que es que mi delicia Está en la ley de Jehová Porque entonces Todo lo que yo haga Va a prosperar Y yo lo creo No es vanagloria Es que no es de mí Es que es una consecuencia De deleitarme en Jehová Y de meditar en su ley De día y de noche Todo lo que yo haga Tiene que prosperar Hermanos No puedo pensar Lo contrario Si aún un plato De comida voy a hacer Tiene que prosperar No puedo pensar Que el pan que voy a hacer No va a subir Tiene que prosperar Tiene que subir Tiene que ser bueno Tiene que ser fructífero Porque medito En la ley de Jehová De día y de noche No puede ser De otra manera Y usted tiene que creerlo Hermanos Porque Dios nos ha llamado Aquí a ser gente próspera La gente del reino Es gente próspera ¿Cierto? Hermanos Usted Si acaso usted Tiene una vaca Entonces esa vaca Hermano Humberto ¿Cuánto es lo más Que puede dar Una vaca Holstein De leche En dos ordeños Al día hermano? 30 litros Entonces todos aquí Los que tengan vaca Tienen que darle Vale más 40 litros Si algunos Si algunos Solo venden 10 mil Empiras a la semana El hijo de Dios Que medita En la ley de Jehová De día y de noche Tiene que vender 30 mil Empiras a la semana O 40 mil O 60 mil ¿Verdad? Hermano Martín Usted vende pollo Mucho pollo Es prosperado ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque meditamos En la ley de Jehová De día y de noche Ese es el secreto No hay nada más Es simplemente La consecuencia De una premisa Que Dios nos dejó En su palabra Salmo 122 6 dice Pedid por la paz De Jerusalén Sean prosperados Los que te aman Todo aquel Que ama Israel Que ama Jerusalén Que ama al pueblo Escogido de Dios Será prosperado Yo quiero decirle Hay muchas naciones Muchos países Que han sido Antisemíticos O sea que han sido Contrarios al pueblo De Israel Que quizás no Ayudaron Al pueblo judío Y esas naciones No prosperan Pero las naciones Que han apoyado A Israel Y las personas Que han amado A Israel Son personas Y naciones Prósperas Usted empiece A amar a Israel Y amar al pueblo judío Porque es el pueblo Que el Señor Escogió Jesús nació Dice que la salvación Venía de los judíos Entonces esta es Otra condición Para que usted Sea prosperado Y si usted hace Todo lo demás Imagínese la prosperidad Tremenda Abundante Por todos lados Proverbios 11 25 Dice que el alma Generosa Será prosperada Y el que saciare Él también Será saciado Si usted es generoso Entonces usted va a prosperar Es importante Que seamos sabios Y entendidos Y veamos todo lo que La escritura dice Hermanos Y que hagamos Lo que la escritura dice Para cosechar Lo que la escritura dice Si dice que usted Va a ser prosperado Cuando es generoso Sea generoso Y más generoso Sea generoso Los maridos Sean generosos Con sus esposas Esposos No le limite El dinero A su mujer Hay algunos Que dicen No es que vos Bien despilfarradora Mejor yo voy a hacer La compra Y entonces Cuando llega Y pone la compra Tres huevos Para la semana Tenemos una familia De seis Tres huevitos Pues ahí Mitá cada uno Y luego Aceite Medio litro Como me va a ajustar Para un mes Medio litro de aceite Tuvo aquello pichicato No hermano Sea generoso Empezando por la casa Ay es que vos No aprendes a administrar Dice Si hay que ser generosos Hay algunos maridos Que cuando se ponen Bien generosos Le dice a la mujer Te doy cien pesos Para que vayas Al salón de belleza Te compres un par de zapatos Y si te sobra Le compras a la niña Un cono Cuando hermano Con cien lempiras Ya no ajusta Sea generoso Comience por su casa Hay que ser generoso Cuando traiga ofrenda Al Señor Haga de la ofrenda Más generosa Que pueda hermano Cuando pasa por ahí Y hay alguien pidiendo No busque cinco centavos Diez centavos Sea generoso Porque la palabra Dice que si usted Generoso va a ser Prosperado Que el alma generosa Prosperará Sabe que esta es Una ley espiritual Esto no solo es Para los cristianos Nosotros vemos A veces personas Inconversas Que son generosas Que pasa alguien Pidiendo y les da comida Y los pasa adelante Y le da fresco Llegó alguien a chapearle Y le da más dinero De lo que debe Y esa gente Es prosperada Aunque no conocen Al Señor ¿Por qué? Porque esto en proverbios Es una ley espiritual Hermanos Si el salario mínimo Es cuánto es al día Hermano Oscar 70 al día Ok Entonces usted Como cristiano Si el salario mínimo Es 70 al día Páguele 100 A sus empleados Sea generoso Para que prospere Hermano No se ponga a hacer números No, si es que si le pago Esto no me va a gustar Porque entonces Sea generoso Si quiere ser prosperado La matemática de Dios No es como el mundo la hace Los presupuestos en Dios No funcionan como en el mundo Hermano Sea generoso Para que sea prosperado Y de pronto Ni va a saber Cómo vendió más De lo que normalmente vendía Le llegó más dinero De lo que normalmente le llegaba Y usted está muy prosperado Y todos preguntarán ¿Por qué? Porque usted es un alma generosa Lo que dice la palabra Está por encima De lo que diga Cualquier estudio Y cualquier mercadólogo Hermano Proverbios 13, 4 El alma del perezoso Desea y nada alcanza Ay hermanos Hay algunos ahí Que dicen Es que no tengo trabajo Y entonces Lo que si tienen Es una maca Para estar 12 horas al día Rinran Rinran En la maca Ese no prosperará Ese no prosperará Porque el alma del perezoso No prosperará Póngase a trabajar Aunque no le paguen nada Sea diligente Porque la escritura dice Que el alma del diligente Si prosperará Diligente Ver donde hay una necesidad Hermano Si no tiene un trabajo Por lo menos Mire si hay huecos en la calle Empiece a taparlos Haga algo por la comunidad Que si el vecino Necesita que le hagan mandado Vaya a hacérselo Haga algo Sea diligente Aunque no le paguen Pero Dios le va a pagar Y usted va a prosperar El alma del diligente Prosperará Oh si hermanos Aquí hay mucho trabajo Que hacer Sea diligente Y venga Venga a trabajar Para que Dios lo prospere O allí donde sus vecinos Pero no se quede Perezoso Hermano Por favor La pereza La pereza no es de Dios Y la pereza Engendra pereza Entre más duerme Más cansado está Y más quiere descansar Y entonces nunca va a ser Diligente Y nunca va a ser Prosperado Dios no puede prosperar A los perezosos La Biblia lo dice Entonces yo le hice aquí Como un sumario De las condiciones Para que seamos Prosperados Que espero que usted Lo recuerde Si no puede adquirir El video Puede adquirir El cassette O el CD Pero lo primero Es hacer conforme A la ley de Dios Esto es en base A las escrituras Que tuvimos No apartarse Del libro de la ley Ni a derecha Ni a izquierda Andar en sus caminos Y estatutos Que Jehová Este con nosotros Porque dice Que por cuanto Jehová Estaba con él Era prosperado Creer a los profetas De Dios Buscar a Jehová Como lo buscó Usías Deleitarnos En la ley De Jehová Meditar en su ley De día y de noche Pedir por la paz De Jerusalén Tener un alma Generosa Y ser diligente Todas esas son Condiciones O requisitos Para ser prosperado Ahora usted Imagínese Que si usted Logra cumplir Esas diez cosas Que hemos enunciado Algunas son muy parecidas A las otras Usted va a ser Ultra, mega, archi Extremadamente Prosperado Hermanos Si todos los superlativos Que le pueda A usted agregar Eso va a ser Cierto para usted Está sencillo Verde hermanos Sabe por qué Está sencillo Porque ahora No es con esfuerzo Propio El espíritu De Jehová Está sobre nosotros Él es el que Nos fortalece Él es el que Nos esfuerza Nosotros disponemos Nuestro corazón Y él nos ayuda Para poder meditar En su ley De día y de noche La carne no quiere Pero el espíritu De Dios Nos mueve A meditar en el Señor Y a obedecer Su palabra Si nos mantenemos En la llenura Del espíritu santo Esto no será Tan difícil Y vamos a poder Mostrar la prosperidad De Dios En la iglesia De Cristo Hermano Ya estamos cansados De que el mundo Nos vea Como personas Imprósperas Que no Realmente No estamos Cosechando Conforme Esta palabra Porque no estamos Viviendo Conforme esa palabra Entonces no la cosechamos No la vivimos Y el mundo Muchas veces Como les dije Que estas son leyes Espirituales A veces la gente Del mundo Cumple más Estas premisas A veces hay algunos En el mundo Que son más generosos Hay algunos En el mundo Que son más diligentes Y nos preguntamos Y por qué ellos Están prosperados Si yo no Porque ellos Están cumpliendo Leyes espirituales Y por lo tanto Están cosechando Entonces si nosotros Lo hacemos Podemos realmente Mostrar Que Cristo Nos ha cambiado Ha cambiado La condición Que nosotros teníamos Y ahora Somos personas Prósperas Somos una iglesia Prosperada La gente Pasa por aquí Y dice ¿Y qué es lo que Les pasa a eso? Siempre están Construyendo Siempre están Haciendo algo nuevo Somos diligentes Seremos prosperados No descansamos Ni de día Ni de noche Hermanos Aquí se trabaja De día y de noche Aún mientras duerme En visión Y en revelación Ahí están los diseños Y en la mañana Ponerlos por obra Seremos prosperados Estamos estableciendo Un legado Para una nueva generación Para que esa nueva generación Nuestros hijos Y nuestros nietos Comiencen a vivir En prosperidad En un ambiente espiritual Diferente Que ellos ya no Conozcan La pereza Ni la falta De diligencia Sino que sean Prosperados Y caminen En ese nivel Que no permitan Nada inferior A la prosperidad Integral Amén Y mucha gente Aún me estaban diciendo Algunos que pasan Dicen Y ya van a vender El terreno de la esquina Y les aseguro Que va a ser de ellos También Y yo les aseguro Que si va a ser Amén Porque somos prosperados Porque vivimos En la ley de Jehová Meditamos en ella De día y de noche Nuestra delicia Está en cumplir Las leyes Y los estatutos de Dios Nuestra consecuencia Tiene que ser prosperidad No podemos recibir Otra cosa Que no sea Lo que la escritura dice Cierto Entonces que sigan viendo Y que sigan declarando Que somos diferentes Cuando vinieron Los padres de familia El viernes pasado Para la noche De apertura De la escuela En donde ellos vinieron A conocer a sus maestros Y recibir los libros Todos tuvieron Unos comentarios Tremendos Buenísimos Decían Como ha cambiado Todo lo que han logrado Que han hecho Estoy tan contento Mi hija Mi hija está diferente Ha cambiado Y es por lo que Ustedes han hecho aquí Es que aún Nuestros alumnos Tienen que ser prosperados Tienen que llevar La marca De la prosperidad De Dios Todos tienen que ver Que vamos avanzando Nuestros maestros Tienen que lucir Prósperos Y me dijeron Ay que lindo Se ven con ese uniforme Tan sobrio Somos maestros Prosperados también ¿Verdad que sí? Amén Tenemos que Buscar hacia eso Pero la base Y el fundamento Lo hemos visto Es un fundamento Bíblico No es con una varita Mágica No es con Abracadabra Patas de cabra No es con Ninguna palabra Así de la noche A la mañana Es deleitándonos En la ley De Jehová Y haciendo todo Lo que la escritura Dice que hagamos Hermanos Yo quiero hablarle Ya casi para terminar Quiero hablarle Un poquito De Isaac Ustedes recuerdan Que Isaac Llegó a tierra De Gerar Gerar era una Tierra de olvido Era una Tierra que no Producía nada Pero como un Hombre próspero Llegó La hizo producir Isaac era un Hombre próspero Era un hombre De promesa Pero Gerar Era una tierra Desértica Pero dice que Isaac sembró En aquella tierra De Gerar Y dice que aquel año Cosechó Al ciento por uno O sea hermanos Que de cada Póngale que de cada Granito Cada plantita Que sembró Cosechó ciento uno Que tremendo ¿Verdad? O cosechó Cien por ese uno Pues Y entonces dice Que le bendijo Jehová El varón Isaac Se enriqueció Y fue Prosperado Fíjense que aquí Lo pone separado La Biblia lo pone Separado Se enriqueció Y fue Prosperado Son dos cosas Diferentes Hay algunos Que son enriquecidos Pero no prosperados Pero Isaac El hijo de la promesa Que amaba a Dios Sobre todas las cosas No sólo fue enriquecido Sino que fue Prosperado Su semblante Todos Sus siervos Todos fueron Prosperados Y dice que Se engrandeció Hasta hacerse Muy poderoso Y tuvo Hato de ovejas Y hato de vacas Y mucha labranza Y los filisteos Le tuvieron envidia ¿Por qué le tuvieron Envidia? Porque lo vieron Que él era Prosperado Y fíjese que En ese tiempo Que Isaac Estaba ahí En Gerar Él se dedicó A abrir Los pozos Que Abraham Su padre Había abierto Abraham Había abierto Muchos pozos De agua Las ciudades En Israel Se construían Cerca de las Vertientes de agua O pozos de agua Era muy importante Que hubiera Un pozo de agua A la orilla De una ciudad Porque con eso Le daban de beber Al ganado A las vacas A las ovejas Lo necesitaban Para cocinar Etcétera No podía haber gente Si no había Cerca un pozo de agua Y Abraham Había abierto Muchos pozos Pero los filisteos Que eran enemigos Del pueblo de Dios Se habían encargado De aterrar los pozos Para que no hubiera agua Y ellos se tuvieran Que ir del lugar Pero cuando Isaac Llega a tierra de Gerar Isaac es un restaurador Él se dedica A abrir los pozos Que los filisteos Habían aterrado Que anteriormente Abraham había abierto Así es que Isaac Se dispone con su gente A desenterrar pozos Cuantos aquí Son desenterradores De pozos Cuantos aquí En el espíritu Saben Que hay pozos De avivamiento Que Dios Ha abierto En algunos lugares Y el enemigo Los filisteos Sin circuncisos Se han encargado De echarle tierra Han aterrado Los pozos De agua viva Pero nosotros Tenemos una comisión De parte de Dios De quitar esa tierra Hasta encontrar El agua viva Que brota Isaac Como era un varón Prosperado Como nosotros somos Él iba Y desenterraba Los pozos Y mientras estaba Allí en Gerar Dice que Dice que Desenterró Un pozo Se llamó Ezek Pero que los pastores Que estaban en Gerar Empezaron a reñir Y a pelear Con Isaac Y sus siervos Por aquel pozo O sea No había pozo Viene él Lo desenterra Encuentran aguas Vivas Y claro Los pastores Que ya estaban ahí Con todo su ganado Dicen este pozo Es para nosotros Y empiezan a pelear Con Isaac Y su gente Por el pozo Por eso se llamó Ezek Que quiere decir Contienda Entonces se va Isaac Con su gente Y desenterra Otro pozo Y resulta que Ese pozo También le pusieron Riña en hebreo Porque empiezan A pelear Todos por ese pozo Y no tenía paz Isaac Por ningún lado En todos lados Había riña Y contienda Pero llega un día Después de todo eso Génesis 26 22 Que Isaac Se apartó De ese lugar Donde estaban Esos dos pozos Que fueron Riña y contienda Y se fue Y abrió Otro pozo Pero ese otro pozo Ese tercer pozo No riñeron Sobre él Por eso Al nombre De ese pozo Le llamó Rehobot Y fíjese Lo que dijo Isaac Cuando finalmente Abre ese tercer pozo Por eso dicen Que la tercera Es la vencida Abre ese tercer pozo Sobre ese No hay riña Él se siente feliz Con todos sus siervos Ya no hay contienda Nadie se está peleando Por ese pozo De avivamiento Nadie dice Es mío Es para mi gente Es para mis ovejas Sino que hay paz completa Y miren lo que proclamó Isaac ¿Por qué lo llamó Rehobot? Porque ahora Jehová Nos ha prosperado Y fructificaremos En la tierra No era solo Para Isaac Era para él Y todos los que estaban Con él Para él Y todos sus siervos Cuando Fíjese bien A mí el Espíritu Santo Me habló algo de esto Cuando ya no hay Riña ni contienda Cuando se ha hecho paz Con los demás Cuando nadie viene Para pelear contigo Cuando no vienen A pelear Porque les lleva Las ovejas Cuando no vienen A pelear Por las fuentes De agua viva Sino que hay un respeto Aún un respeto Ministerial Si queremos llamarlo Entonces podemos decir Jehová Nos ha prosperado Y podemos decir Como dijo Isaac Fructificaremos En esta tierra Y puede tomarlo Espiritualmente Porque el Espíritu de Dios Me hablaba esta mañana Que nuestro tiempo De pleito Y de contienda Aún con espíritus Inmundos territoriales Que estaban en este lugar Ha terminado No más riña No más contienda Nuestro tiempo De prosperidad Ha llegado Nuestro tiempo De fructificación En esta tierra Ha llegado Este es nuestro reobot Este es el tiempo De nuestro pozo De prosperidad Ya no más Estar peleando Con demonios Que quieran apropiarse Nosotros Hemos sido prosperados Por la mano de Jehová Esta es la tierra Que Jehová nos ha dado Este es el pozo De vida Que Jehová nos ha dado Este es el pozo De aguas vivas De avivamiento Aquí seremos prosperados Aquí fructificaremos Aquí seremos establecidos Este es un nuevo comienzo Nuestro reobot Ha llegado Las aguas vivas Brotan Este es nuestro lugar Es un tiempo Nuevo De establecimiento Amado Yo espero Que cada uno De ustedes Pueda tomarlo A nivel personal Y a nivel congregacional No más riña No más contiende El enemigo Está vencido Ya nadie más Tiene que venir A decirme Ningún incircunciso Ningún filisteo Ningún inmundo Ningún espíritu territorial Tiene que decirme Esta tierra era nuestra Quítense de aquí Ahora yo le digo Esta es nuestra tierra Este es nuestro pozo De agua viva Las aguas vivas Brotan aquí Este es nuestro reobot Este es un nuevo comienzo Tenemos que declararlo Tenemos que creerlo Seremos establecidos Somos establecidos Seremos prosperados Y mire lo que dice Fructificaremos Es tiempo de multiplicación Es tiempo de fructificar Quisiera pedirle Mis hermanos de alabanza Si pueden venir Hermano Yo quiero que declaremos Así como le dijo Juan Agallo Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Yo quiero pedirle Que se ponga en pie Y quiero pedirle A cada uno Que le declare a su vecino O a su vecina Lo que dice la escritura Amado Dígaselo así A la cuenta de tres Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Es una proclamación Es una profecía Es una proclama de Dios Es el tiempo de Dios Amados Este es nuestro día De abrir Rehobot Ese es el día De abrir el pozo Que el enemigo Quiso ponerle Los filisteos Quisieron ponerle tierra Para taparlo Pero este es el día Que el pozo De agua viva Es reabierto Este es el día De nuestro rehobot El día De nuestra prosperidad Este es el día De nuestra prosperidad Y el día De la fructificación Ser fructíferos Ser fructíferos Dar fruto A su tiempo Impartir Multiplicarnos Transmitir a otros Es día de celebración Este es el día Que las aguas Vivas Brotan del pozo Tómalo para ti Hermano Tómelo cada uno Cada quien Para sí Esta es una promesa Personal Pero también Congregacional Diga Diga Este es mi rehobot Este es el día Que yo abro Mi rehobot Este es el día Que abro Mi pozo De bendición Este es el día De mi prosperidad Este es el día De mi fructificación Y declárelo para la iglesia Declárelo para la congregación Las aguas vivas Están brotando Hermano Yo quiero que usted De una manera profética Comience Comience A declararle al pozo Háblele al pozo Háblele a rehobot Dile Salta O fuente Salta Salta O vida del espíritu Venga y brote El agua de vida O rehobot Da agua Da agua de vida Brote Brote Salte 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 Hú Haga los actos Proféticos Que Dios le indique Que debe hacer Este día de bendición Este día de prosperidad Este día de fructificación Este es un día nuevo Tu rehobot Ha sido destapado hoy Oh si No permitas Que nadie le vuelva A poner un tapón Declara 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 Tu bendición Tu fructificación Tu tiempo Tu tiempo De bendición Hermano Tiempo de prosperidad Comienza a declarar Comienza a proclamar Si sientes venir aquí A danzar A hacer el acto profético Que quieras hacer Hazlo Oh si El que Dios le dé Una directriz profética Hágalo Si quiere regar agua Hágalo Si tiene un cántaro Por allí Y quiere regar agua Hágalo Si quiere declarar Proféticamente Sobre alguien más Hágalo Si hay pozos Aquí Que todavía se sienten Obstruidos O tapados Aquellos abridores De pozos Vayan y póngale Manos Vaya y abra Los pozos Que se sienten Oprimidos Porque este es el tiempo De nuestro reobot Declaramos con cántico Declaramos con poder Con autoridad Con fuerza Lo que la palabra De Dios nos dice Oh santo Socareis con gozo Aguas de la fuente De la salvación Socareis con gozo Aguas de la fuente De la salvación Y no tendréis Amar Y no tendréis Amar Y no tendréis Amar Si lo que el agua Que yo le daré Será en vosotros Una fuente De agua Que salve Para vida eterna Si lo que el agua Que yo le daré Será en vosotros Una fuente De agua Que salve Para vida eterna Y no tendréis Amar